Muy buenas tardes La verdad que a mí me produce un desasosiego y una pena y una onda de sazón que artistas que lo han sido todo que han triunfado que no tendrían necesidad de tener que arrastrarse ahora por el lodo y nunca mejor dicho lo del lodo pues tengan que rebajarse por temas económicos a participar en Supervivientes lo digo por el cantante valenciano Francisco que la verdad verle en esas circunstancias verle en esa situación y aprovechando que está en la isla sacando montones de trapos sucios en Salomé porque ya saben que Salomé se alimenta de lo que pasa en Supervivientes pues insisto es una pena es una pena porque no tenía necesidad Francisco de esto a ver el problema le pasa a muchos famosos bueno a muchos a unos cuantos famosos que llegado un momento en que ganan tanta pasta que creen que la máquina de hacer billetes funciona sola y que por el hecho de ser famoso pues te da igual lo que normalmente la gente paga 4 pues ellos cogen y pagan 8 porque son muy generosos pero claro así van subiendo van subiendo van subiendo van subiendo y de repente casca dejan de llevarte dejas de actuar ya en determinados sitios por tener ni las cuestiones políticas tampoco te contratan y claro es lo mismo tener 30 años que tener 60 entonces claro ahí se genera un problema muy gordo te conviene participar en SuperVienter Francisco bueno tu decisión ha sido ir evidentemente y de momento estás funcionando pero ¿cuál es el precio que estás pagando? que saquen todos los trapos sucios tuyos que seas tema del día o punto del día como diría Juan Cuesta punto del día en la junta de esta nuestra comunidad ¿es rentable? pues yo sinceramente creo que no pero es tu decisión tú sabrás lo que haces Francisco tú sabrás cómo te has gestionado tu vida económica pero insisto el prestigio que habías tenido hasta la fecha creo que lo estás tirando por el desastre muy buenas tardes y que tengan ustedes un muy feliz viernes